Entre música, dramatizaciones y números de baile, el pasado sábado 4 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió homenaje a Gustavo Becerra Molineros, ex colaborador de la institución, que además realizó la presentación de su libro entre novias, esposas, brujas y amantes, o como mamá bien me lo decía. Me siento muy halagado porque la Casa de la Cultura ha reconocido en mí un empleado diferente, tal vez, ¿cierto? Que ha ido enriqueciéndose con la actividad de la Casa de la Cultura, música, teatro, danza, eso para mí ha sido fantástico. Entre quienes compartieron el escenario del Teatro Prometeo en homenaje a Gustavo Becerra, estuvieron el Grupo de Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura bajo la dirección de Antonio Ordóñez, un monólogo de Napoleón Soria, más conocido como el Pícaro Napo, y Alberto Ávila, que compartió el escenario con el homenajeado de la noche. Gustavo, como digo, es una linda persona y con mucho respeto le rindo también homenaje desde aquí porque se lo merece. Autoridades y trabajadores de la Casa también estuvieron presentes, reconociendo los años de trabajo de Gustavo Becerra, que después de 35 años de entrega a la institución, se despide de su sitio de trabajo que por años lo alimentó con arte y cultura.